¿Qué? Es un maldito perro, ayy ¿Cómo que lo sabe? ¿Cómo que lo se sabe? Es un maldito perro, puso Ayy Ayy, no, Isabela, por eso te tenías que quedar conmigo Marico, estoy pasando al bot de John No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué se yo, cuenta que cabrera era un perro? Sí, exactamente Poco tarde, pero... Marico, vos no te ibas, estoy corriendo Nah, es que con bot y todo, pero voy de cuarto Sí, esto acabo de pasar aquí Cesar, Cesar Vaya pasada le acabo de hacer este tipo en la última curva, marejo Ayy Lo paso yo también con el...